A juzgar por estas imágenes que acabamos de presentar, imágenes que se vieron en muchos lugares del país, las colas para obtener de última hora la credencial del INE y poder votar el 2 de junio. A juzgar por esas imágenes hay un interés muy grande para ir a votar dentro de cuatro meses y medio. En números cerrados, la lista de votantes será de 97 millones de ciudadanos. Si votara, digamos que el 65%, estarían votando unos 63 millones de mexicanos. Si una de las candidatas ganara, digamos que con el 47% de las preferencias, habría obtenido unos 26 millones de votos. ¿Cuánto es eso? Serían 26 millones, serían 3 millones de votos, 4 millones de votos menos de los que obtuvo López Obrador en 2018 y unos 4 millones de votos más de los que sumaron Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Es decir, Claudia Sheinbaum ganaría con 4 millones menos de votos que López Obrador y Xochitl Galvez solo con 4 millones más de los que alcanzaron PRI, PAN y PRD hace seis años. Eso, claro, si vota 65% del electorado.